Si algo deseas con todos tus pericones, corazón, lo lograrás, por difícil que sea, si en tu mente está la idea, ya verás, lo lograrás, aunque parezca un diminuto rayo de sol, tu sueño brillará con el amor, no debes dudar, oh no. Y como un ave, quieras volar, aunque tu voluntad empiece a flackear, tienes que forzarte y continuar, y el mañana te sonreirás, y verás que hasta el cielo volará. Y tu sueño lograrás, y tu sueño lograrás. En el mundo infinito de Internet y la Red Com, mantengo la paz con los dos correctores. Mi nombre es... ¡Corrector y Chuy! ¡Decendores de la Red! La Red Com, al borde de la destrucción. ¡Decendores de la Red! ¡Decendores de la Red! Empieza ya. ¿Sí? Como orden. ¡Decendores de la Red! ¡Decendores de la Red! ¡Decendores de la Red! Para poder vengarme la Red Cop. Muchachos, malas noticias. Regresó el hombres. ¿Dónde apareció esta vez? En toda la Red Cop. En 61 sitios diferentes. ¿Qué? Un nuevo brote. 80. 108. Aparece por todas partes. Así que lo otro era solo para distraernos. Debemos separarnos en tres grupos. Les aseguro que será más efectivo. ¿Dijiste en tres grupos? ¿Acaso participarás en este corrector ahí? Yo también me considero un corrector. ¡Claro que lo eres! ¿O no? Por supuesto. ¡Ay, Karuna! ¡Vamos a ganar! Sí. Así será. ¡Perfecto! Ahora que tenemos un nuevo miembro en el grupo... ¡Correctores! ¡Ay, no! ¡Yui! ¡Eso lo digo yo! ¡Ay, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Sepárense! ¡Aaah! ¡Aaah! Fallon, ¿podrías convertirte en nave? ¡Sí, claro! ¡Aquí voy! ¡Recibo una señal! ¡El núcleo del virus es ese auto! Oye, Control. Dame tu poder para eliminarlo. ¡Sí! ¡Es hora de instalar Prisma! ¡Aaah! ¡Troja elemental de viento! ¡Descarga completa! ¡Tornado veloz! ¡Correctores! ¡Dilenciar! ¡Operación completa! ¿Cómo lo esperaba? Todo resultó bien. ¡Oigan! ¿Qué cosa es eso? Es una criatura peligrosa. Tal vez el núcleo del virus está ahí. Sería muy doloroso si esas espinas se nos clavaran. Ahí viene. Soy enemigo de esto, pero necesito un arma. ¡Cielos! ¿Quién de ustedes tiene el poder del agua? ¡Ah! ¡Yo lo tengo! Prézame tu poder, Echo. ¡Claro! ¡Instalar Prisma! ¡Cuidado! ¡Sino de agua! ¡Bien pensado! ¡No estuvo nada mal! ¡Correctores! ¡Iniciar! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Lo lograste! ¡Sí! Muy bien. Terminamos. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo que digas! ¡Oh, oh, oh! El núcleo del virus es... ¡Eso! ¡Correctores! ¡Eso! 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 ¿Cómo puedes hallar? Debes ser más cuidadosa cuando apunte. ¡Eso lo crees! ¡Ya con 16 veces más poder! Espero que la siguiente batalla termine igual de rápido. ¡Ya salen mis manos! Sitio exhibición de maquinaria pesada. Inicio completo. Sitio experiencia del terror. Inicio completo. ¡Hay 24 nuevos brotes de virus en la red! ¡Tal parece que esto no tiene fin! ¿Y ahora qué sucede? ¡Es un brote del virus en la red de seguridad de la Academia Scrolls! No creí que el virus pudiera dañar al mundo real. ¡Mucho gusto! Yo soy Himetawa. Dirijo el club de drama, pero me fracturé la pierna. ¡Ay! ¿Quién puede suplirla? ¡Por favor! No sé, nosotros no somos actores. ¡Ay, no importa! Hasta Kobayashi lo está intentando. Si haces la prueba, luego no te dejan ir. ¿Por qué no mejor le piden a Yui que lo haga? Sí, ella lo hizo muy bien la otra vez. ¡Por supuesto, Yui Kazuba! ¡Era el papel estelar! ¿Por qué se habrá apagado la luz? La red de seguridad se encarga de todo lo eléctrico. No sé qué pudo haber pasado. ¿Qué es eso? ¡No se abre! ¡Estamos encerrados! ¡La puerta está cerrada! La red de semáforos de la ciudad y la planta de energía eléctrica han sido atacadas por el virus. Si esto sigue así, va a ser un desastre. ¡Tengo que hacerlo! ¡Ay, profesor! ¿Qué hace? Voy a sincronizar el tiempo de la red comp con el mundo real. Esto hará que la propagación del virus se haga mucho más lenta. Soy Inuncay, el director de operaciones de la red COM. Identidad verificada. ¡Es una orden de emergencia! ¡Disminuya la velocidad de la red! ¡Disminución de velocidad! ¡Iniciar! ¡Inicio de conteo! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Sincronización completa! Al menos esto nos dará un poco más de tiempo. ¿Cómo están, Yui y todos los demás? ¡Corre, doctor, Iniciar, ya! ¡Estoy bien! ¡Descuida, estoy bien! También la velocidad de iniciar disminuyó. ¡Están cansados! ¡Ay, cielo! Tienes que calmarte, Frizy. Creo que la fuerza de Yui está llegando a su límite. ¡Profesor Inukai! ¡Oh! Virus, ¿hay noticias? Sí, el virus Pogle se extendió a través del correo electrónico. Desgraciadamente, no me ha sido posible rastrear al que lo envió. Ya entiendo. Oye, Frizy, ¿qué haces? ¿Qué sucede? Es que estoy demasiado nerviosa. Tengo que salir a respirar un poco de aire fresco o me volveré loca. ¿Puedo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Este no es momento para eso! ¡Ay! ¿Pero qué quieres que haga? ¿Será posible? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Y ahora la sección preciosa. Estoy agotada de tanto estar iniciando. Tengo una buena idea. Vamos a unir nuestras fuerzas y... ¡Correcto, Iniciar! ¡Ay! Es mucho más fácil. ¡No es momento para juegos! ¡Correcto! ¡Iniciar! 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 Inicialización completa. ¡Dime, Yui! ¿Te sientes bien? Te ves demasiado agotada. La red come tan graves problemas. No es momento para estar cansada. ¡Yui! ¿Sí? ¡Quiero que regreses de inmediato! ¡Hola! ¿Qué tal, Yui? Bienvenida. ¡Buen trabajo! Siéntate, Yui. Oigan, ¿qué hacen aquí sentados? Yui, todos estamos cansados. Tú también debes estarlo. Si no nos damos prisa, la red se va... Tranquila. La red come fue ajustada a la velocidad en que transcurre el tiempo en el mundo real. Para evitar que el virus afecte demasiado al exterior. La velocidad de inicio también ha disminuido. Es mejor descansar un poco, así tendremos fuerzas para seguir después. Bien, esto te hará bien. Muchas gracias. Hay malas noticias. Aún cuando siguieran iniciando a toda su capacidad, la velocidad con que se está propagando el virus es muy superior. Solo hay una manera en la que podemos ganar, profesor. Tenemos que iniciar a quien está en la raíz del asunto. Quien genera el virus es la pequeña A.I. Una vez que el núcleo del virus se ha iniciado, el resto de las partes que están produciendo el contagio cesarán el proceso de infección. En otras palabras, al iniciar al cuerpo en el virus, estaremos iniciando otras partes que también son contagiosas y terminará el problema. ¿Estás seguro? Sí, ya que no existe otra salida. El problema es que no sabemos dónde está la pequeña A.I. No, pero... Parece que el instinto nato de Friszy para localizar virus está funcionando muy bien. ¡Ya suéltame! ¿Qué es lo que te pasa? Es que no puedo seguir aquí. Tienen que dejarme ir. La pequeña siempre aparece donde se encuentra Friszy, al igual que el sujeto que se la llevó. Oigan, por favor, dejen que yo vaya también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no? ¡Rosa elemental! ¡Descarga milagrosa! ¡Corre, Torjaron! ¡Lista! 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 ¡Traje elemental! ¡Descarga completa! ¡Corrector ahí! ¡Siempre lieta! ¡Traje elemental! ¡Híperdescarga! 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 ¡Mira! ¡Híperdescarga! 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 ¡Corrector, Chewie, salgará un día más! Chewie, no quisiera decirte esto, pero creo que el virus POP les está afectando al mundo real. ¿Hm? Es la red de seguridad de data de mi scroll. Esa es mi escuela. Hay muchos estudiantes encerrados. Quizá Takashi y los otros están ahí. Dijeron que irían hoy a la escuela. Hay un escuadrón de rescate que va a ayudarnos. Sé que decirles que no se preocupen es inútil. Y solamente les pido por favor que hagan su mejor esfuerzo. Despuide, profesor. Lo que acaba de decir me ha dado más fortaleza. ¡Abrir portales! 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 ¡Qué bien! ¡Acceso! ¡Acceso! ¡Bueno! ¡Vamos con ella! ¡Bravo! ¡Ay, Yui! ¡No robes mis parlamentos! ¡Te voy a ganar! Muchachos, tienen que lograrlo. ¡¿Qué es esto?! Es un sitio de la red sin usar. ¿Segura que es este lugar? ¡Sí, sí! ¡Ese lugar, pero no aquí! ¡Eso no es! ¡No te entiendo! ¡Yo tampoco tengo la menor idea! ¡Esperen! ¡La atmósfera es muy extraña! ¡Presiento que algo va a suceder! ¡Pues no hay señales del virus pobres! ¡Pues no hay señales del virus pobres! ¡Esperen! 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 ¡No hay salida! ¡Esto no me está gustando! ¡¿Por qué no?! ¡Vean las paredes! ¡¿Acaso no notan ustedes algo extraño?! ¡Aunque hubiera un virus al otro lado de esta pared! ¡Ella no lo percibiría! ¡Muy bien! ¡En ese caso echaré abajo esta pared! ¡¿Y qué tal si no hay nada del otro lado?! ¡Si así fuera, le ofreceré una disculpa al dueño! ¡Ah! ¡Yo me haré cargo de esto! ¡¿Por qué?! ¡Tú eres la carta fuerte de los correctores! ¡No debes desperdiciar tu energía! ¡Ahí tiene mucha razón! ¿No lo crees? ¡Tú también! ¡De acuerdo! ¡Dejaré que ahí se encargue! ¡Correctores! ¡Necesito el poder de la tierra! ¡Yo te lo presto! ¡Instalar Prisma! ¡Traje elemental de tierra! ¡Descarga completa! ¡A golpe de poder! ¡Miren las grietas! ¡Ese virus móvil! ¡Bomba de tierra! ¡Lo ha logrado! ¡¿Ah?! Así que encontrarán este lugar, pues lamentarán lo que hizo! ¡Excel! ¡Fue infectado por el virus! ¿Será por la niña? ¿Estará al otro lado? Así es Ahí es donde la tiene enterrada ¡Por ahí! Nadie tiene permitido el paso aquí ¡Corrector inicial! ¡Se hizo grande! El virus Boggle se ha enviado por ondas desde atrás Mientras esté aquí, yo fallo inmersible ¡Qué horror! Todo está invadido por el cabello ¡Aruna! ¡Tagua! ¡Aaah! ¡Amigas! ¡Aaah! ¡Corrector! ¡Hiperinicio! ¡Corrector! ¡Hiperinicio! ¡Corrector! ¡Hiperinicio! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aah! ¿Qué hora tiene? ¡No puedo moverme! ¡Qué pena! Ahí, ¿de qué nos íbamos haciendo amigas? ¡Karma! ¡Maestra! ¡Amigos! El virus sacó la red de seguridad en el school school Hay muchas personas encerradas ahí Si yo me rindiera ahora a Takashi y los demás Mucha gente correría a un grave peligro No puedo hacerlo, rápido ¡Yuy, Kazuga! ¡Tienes que reponerte! ¡No me rendiré! ¡Molechón! ¡Y te invito ya! ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo pudiste liberarte? Bueno, al menos fuiste tú ¡Pero yo soy Corrector Blue! ¡Partejo la paz del mundo de la Red Corp! ¡Soy Hada Subanética! ¡Corrector! ¡Vive! ¡Vive! Nos salvaste ¡Viva! Nos salvaste. Gracias. ¡Judy! ¡Gracias! ¡Fue por su maldita culpa que tuve tantos problemas! ¡Oye tú! ¿Qué es eso? ¿Pero qué trabajo tan mal hecho? Es un aparato de control. Entonces él solo... Era controlado por alguien. ¿Quién está al frente de este sitio? Percibo una señal muy fuerte de virus Bugles, estoy segura. Atrás de esto se produce una gran cantidad de virus. ¿Qué esperamos? ¿La pequeña ahí? No necesita. ¿Escucharon eso? Ha de ser la pequeña ahí llorando. Mamá. ¿Qué? ¿Ahí? ¿Ella está aquí? No puede ser. Ella fue quien robó a la niña. ¿Mi madre nunca haría algo así? Claro que no. Fui yo quien capturó a la pequeña Aya. Increíble. Jamás imaginé que la hija de Shindaro Shinozaki fuera el corrector. ¿Quién eres? Río Kurokawa. Alguien que detesta a la Red Cop. Tanto como guía que pasa. Río Kurokawa quiere destruir la Red Cop. Y los correctores no tienen la capacidad para hacerle frente. Haruna, ahí. ¿Lograremos que la paz vuelva a reinar en la Red Cop? No se pierdan nuestro próximo episodio. ¡No más somos amigos! ¡Aquí los espero! La noche está terminando ya. Espero puedas escuchar. Es algo especial que hace ya tiempo quiero decirte. La noche, mudo testigo será de esta mi gran verdad. Pienso que es el momento de confesar lo que siento. Mientras estoy acariciando tu cuerpo cerca del mío a ti. No imagino que estás soñando con un sueño tan profundo. Se ve que pronto va a amanecer y se acerca nuestro último adiós. Ya nunca podré expresar el gran amor que hoy siento por ti.